El consumo de las denominadas drogas blandas, como el cannabis, es algo que muchos jóvenes ven normal. No en vano, un estudio refleja que unos 10.000 jóvenes vascos de entre 15 y 19 años consumen cannabis de forma habitual, diariamente. De 14 y 18 años, el adolescente está viviendo la luna de miel con el cannabis. Es incapaz de anticipar las consecuencias de qué va a pasar dentro de 4 o 5 años. Nosotros vemos las consecuencias, porque nos acuden con 23. Cuando ya el cannabis les ha sacado del carril, les ha sacado del camino, tienen fracasos escolares, no han iniciado, han cortado los estudios por fracaso. Lo que comienza a ser un consumo en grupo, con amigos, para buscar la diversión, se convierte con el tiempo en una adicción que lleva al joven a consumir en soledad. Y el consumo comienza a ser mucho más solitario. Y ya no tiene ese valor de diversión y disfrutar, sino que viene a cubrir ciertas necesidades. Ya no es para pasármelo bien, sino para no encontrarme mal. Para tratar de frenar esta tendencia del consumo de cannabis y atajar los problemas psicológicos que conlleva, el Centro de Tratamiento de Toxicomanías de Álava ha puesto en marcha un programa de tratamiento del consumo de cannabis en jóvenes de 14 a 18 años. Para sensibilizar a las familias y sensibilizar a la adolescente que está en el tramo de 14 a 18 años, que experimente, que pruebe dejar el cannabis si está en consumo diario de cannabis, que empiece a comprobar, y nosotros le ayudaremos a abandonar el cannabis, cómo mejora su estado de ánimo, cómo mejora las relaciones familiares, cómo su nivel de motivación para hacer cosas cambia, y cómo su cerebro va a empezar a funcionar de forma distinta, y cómo va a realizar cantidad de cosas que ha dejado atrás y que ha perdido interés por ellas. La familia es parte fundamental del programa, ya que ayuda a los jóvenes a incentivar y reforzar su abstinencia, y ayuda a que el adolescente descubra que tiene un apoyo emocional importante. El tratamiento comprende un total de 14 sesiones, una semanal. En estos encuentros se analiza la conducta del joven, se le enseña a descubrir cuándo tiene la necesidad de consumir marihuana o hachís, y controlar ese impulso. También les ayudan a desarrollar sus habilidades de comunicación, a conocerse a sí mismos y recuperar aquello que el cannabis les ha hecho perder.